Música Erasmo González Robledo candidato a presidente municipal por la coalición Morena Partido Verde del Trabajo hizo su compromiso de impulsar grandes proyectos que permitan el crecimiento ordenado y con visión de futuro de Playa Miramar su objetivo es convertir este paseo turístico en la más hermosa del Golfo de México será un referente turístico nacional el más importante de Tamaulipas ante más de 2.500 madrienses que coreaban presidente, presidente y el sonido de la batucada y las manifestaciones de apoyo de los petroleros Erasmo González candidato a presidente municipal defendió la permanencia de la refinería Francisco y Madero donde aseguró que seguirá siendo un ejemplo nacional de alta productividad mientras que se reafirmó que siempre estará del lado de los trabajadores petroleros queridos madrienses vamos por una coordinación sin precedente con el gobierno estatal y federal que nos permita contar con más más apoyos que a su vez administraremos con responsabilidad y transparencia finalmente reiteró ante el entusiasmo de miles de madrienses no estoy aquí para experimentar me he preparado durante décadas para llegar a este momento esta ciudad no merece aventuras políticas tengo una visión y una misión grande en concreto noticias